Muy buenos días amigos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a ir a grabar nuestra próxima live session que va a ser para nuestros amigos de Neptune's Beach, a los cuales ya conocerán muy pronto. También quiero aprovechar este espacio para preguntarles si les gustó la live session que hice con Mood Mooder. En lo personal creo que es una banda increíble y pues yo creo que van para adelante, por eso es que les ofrecí espacio. Entonces háganle por favor saber qué es lo que piensan, qué podemos mejorar, qué les gustó, qué no les gustó, todas esas cosas para que podamos hacer este canal todavía más grande. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a ir a grabar a Neptune's Beach, es una banda también de León Buenajuato. Tienen ya, si no mal recuerdo, aproximadamente como un año y medio, dos años que están tocando y también creo que les va a gustar mucho, así que acompáñenme con ellos. Antes de llegar al estudio, tuve que venir a comprar Instax para la cámara porque me di cuenta de que ya no tenía y pues hace un calor bien mala onda, así que, pues qué bueno que ando por acá caminando como yo. Y pues ya estamos acá amigos, estamos en Bunker Records, estamos con nuestros amigos de Neptune's Beach. Estamos a punto de empezar a grabar lo que es la live station que próximamente van a poder ver en este canal también. Van a ser dos canciones, igual que con Murmurer. Cuéntenos un poquito de Neptune's Beach, cuánto lleva, por qué surge. Pues Neptune's Beach lleva ya aproximadamente dos años de proyecto, pero tomándonoslo en serio un año. Sí, más o menos, sí. Metiéndole fuerza. Sí, metiéndole fuerza. ¿Cuáles son sus influencias? ¿De dónde viene el sonido que tratan de hacer? Pues es que creo que es un conjunto de muchos sonidos que nos gustan a todos de manera individual. O sea, a todos nos gustan cosas muy diferentes y pues lo proyectamos, o intentamos proyectarlo en nuestra música. Si ustedes se definieran en un género, ¿cuál sería? Ah, changas, la pregunta del millón. Yo siempre he dicho por ahí como, pues para dejarlo fácil, rock alternativo, pero tenemos muchos tintes latinos, un poco de mad, un poco de funk. Un poco de reggae también. De reggae ahí mezclado. Yo creo que rock pop. Rock pop. Sí, el palco peca en la vida. Sí, sí. Popperón. Pues a rec... Preséntense cada quien para poner sus redes sociales también y que tocan en la banda. Pues bueno, yo soy Alan Kramer y yo toco los tambores. Yo soy Aldo y toco la guitarra en el canto. Yo soy Ravel y toco la guitarra. Yo soy Winston y toco bajo. Winston Grande Chocón, vamos a escuchar. ¿Y quién es el guapo de la banda? Los cuadros de la banda. Todos aplicamos como se... Todos sentimos al lado, todo se queda cayendo. Pues Arre, ¿y qué viene después de esta Live Session? ¿Qué planes tienen a futuro? Uff, grabar un demo. Tenemos que grabar. Sí, grabar. Proximadamente en unos meses un álbum. Sí, efectivamente. Un LP. Un LP, es el plan. Y ya de ahí intentar empezar a movernos en otras ciudades, salir de aquí y darnos a conocer. Pues no solo en el Bajío, sino en México. Sí. Por ahí escuché que Mayback también ya los agarró, ¿no? Como de planta. Sí, algo así. Pues sabemos que está hablando mucho con el dueño y pues le interesa mucho nuestra propuesta. Y la verdad que a mí nos interesa todo eso. La manera en la que nos está apoyando, ¿no? Entonces, pues sí. Está chido. Pues Arre, banda. Por último, redes sociales. ¿Dónde los encuentran? Pues estamos en Facebook como Neptunswitch, MX, Instagram, YouTube, Spotify. Neptunswitch, MX y Neptunswitch. En todos lados. Con el cuerpo trostante. Un abrazo, amigo. En Southland. En todos lados. En todos lados. Pues ya saben, amigos. Entonces, en un par de semanas van a poder estar viendo la sesión en este canal también. Están al pendiente. Suscríbanse y pues vámonos para grabar. Esta es la parte menos favorita aquí de nuestro productor, Juan Pablo. Me caga el rock and roll. ¿Qué vamos a hacer, amigo? Vamos a grabar. ¿Sí? Bien duro. El pan de cada día. Amigos, acabamos de terminar de grabar. Fue un desmadre. Nos aventamos como tres horas en total. Aquí Juan Pablo nos dirá cuánto hicimos, güey. Sí estuvo, cabrón, pero satisfechos. El pan de cada día. Gracias por ver el video.